Pero esto es noticia Rafael Félix, esto es noticia, yo lo entiendo, no, 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 para la próxima no me vuelva a mandar una cosa así, no me vuelva a mandar eso así otra vez, y para todos, y que, ay Dios mío, y que el nuevo Moisés. Las Estetas ahí en pantalla señores, Heat de Miami a ganar en la NBA, Clippers a menos de 209, a menos de 209, ustedes creen que los Clippers lo barran hoy, Kansas, Reales de Kansas City a ganar en el día de hoy, Cachorros de Chicago a ganar, con Hugh Darvish a la cabeza, próximo, Cy Young, Astros de Houston a ganar, Cardenales de San Luis a ganar. Tenemos la cuarteta ahí en pantalla, en manos de nuestro queridísimo productor Rafael Félix a ganar, Heat de Miami en la NBA, Clippers de Los Ángeles a menos de 208, a ganar Reales de Kansas City en las grandes ligas, Cachorros de Chicago a ganar, la tripleta menos, los Clippers, Reales de Kansas City a ganar y a ganar el conjunto de los Cachorros de Chicago. El Palé en pantalla, Astros de Houston a ganar, Cardenales de San Luis también a ganar y el directo, mírenlo ahí, Heat de Miami, ay Dios mío. Y muchos lo consideran una dama de los Guruses, Rafael, una dama de los Guruses, pero no ese, el directo del día de hoy, conjunto de los Heat de Miami a ganar. Dama de los Guruses, mírenlo ahí, Raptors de Toronto, no, esos se fueron hace rato señores, Azulejos de Toronto en las grandes ligas, a ganar en el día de hoy. Guruponches, Rick Porcelo a más de 4 ponches, a menos de 4 y medio o de 5, Sandy Alcántara y a más de 2 ponches, Kyle Cody. Esos son los Guruponches que tenemos para todos ustedes en el día de hoy. Señores, son las 4 y 55 de la tarde, de verdad que para mí un servidor Juan Frías ha sido todo un placer para haber compartido con todos ustedes. Mi cuenta de Twitter, que estoy cansado de decirle a Rafael Félix que busque la forma de ponerlo ahí, 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 pero no. Juan Frías TV en Twitter, no tengo Instagram, pero prontamente vamos a sacar una. Sí, no tengo Instagram. Juan Frías TV en Twitter y en Facebook también. Señores, nos despedimos y mañana a las 4.30 de la tarde continuamos con más. Así que adiós. Bye, bye. Chau.